Bienvenidos una vez más a Enah Harmony, un espacio para reflexionar sobre nuestro verdadero ser como expresión completa del árbol de la vida, más allá del árbol del conocimiento, donde todo es división e ilusión. Y sin duda alguna vivir conscientemente en el árbol de la vida implica despertar, dándonos cuenta primero de que incluso cuando nos levantamos por las mañanas permanecemos bastante dormidos, porque nuestra mente está llena de pensamientos, emocionados, nuestro cuerpo se llena de sentimientos y emociones que distorsionan la percepción de la realidad. No vemos las cosas tal cual son. Es lo que antiguamente se conocía como el hechizo de la doncella. Nuestro alma es esa bella durmiente que debe ser despertada, despertada por una dimensión más profunda, que es parte del alma divina. Y cuando la doncella comienza a despertar, entonces se convierte en la serenidad profunda, la Jerusalén, que viene de Shalom, calma profunda, y que también se conoce como la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Hay veces que esa serenidad del despertar comienza a tener lugar cuando contemplamos un hermoso paisaje o escuchamos palabras profundas de alguna enseñanza que nos despierta. Pero normalmente esos momentos son efímeros, duran muy poco. En cambio hay otras experiencias mucho más dolorosas, en las cuales el despertar es mucho más brusco. Ocurre, por ejemplo, con los accidentes y especialmente en aquellos que realizamos habitualmente una conexión con el Maestro Interior, el Hijo Divino. Y es precisamente en momentos de máxima atención los que el nivel de atención es tan grande que el Maestro Interior asume el control, por decirlo así, y nos va guiando de manera profunda. Aunque esos momentos pueden ser también pasajeros. Por eso yo diría que hay incluso otra manera de ir despertando, que es cuando alguien querido se nos va, aparentemente. Ya os hablé en el vídeo anterior de cómo contemplé el trascender de mi propia madre biológica hace unas semanas. Y he de decir que desde entonces he sentido como una especie de agujero negro en mi corazón, que se traga creencias o ideas o pensamientos que antes consumían parte de mi energía y a los que ahora no les doy tanta importancia. Al mismo tiempo resurge en mí el niño inocente, que estaba más fresco durante la infancia, pero que de vez en cuando emerge en nosotros, y que es parte de la inocencia del alma doncella, el alma enterrada, y que nos ayuda a conectar con el Maestro Interior, el Hijo Divino, que procede de la fuente divina, original, el Padre, y crece en el verdadero vientre de vida, la Madre Divina. Decía un sabio armenio que cuando un padre biológico fallece, entonces entra en nuestro corazón el Padre Divino. Y evidentemente lo mismo puede decirse cuando un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, trascienden. El vacío que deja el dolor de la existencia es al mismo tiempo un espacio donde puede nacer el verdadero amor divino. Y como es algo que no podemos olvidar, porque permanece ahí, incluso al cabo del tiempo, sobre todo cuando el proceso de duelo es muy fuerte, el verdadero amor es el que nos hace percibir realmente la vida verdadera, la Madre Divina, y no esta existencia que es más bien una madrastra, donde todo se ha vuelto en contra nuestra, por razones ajenas a nuestro verdadero ser. Y ese amor no solo crece con la vida, sino también con la conciencia divina, de quienes somos. Nos damos realmente cuenta que somos expresiones del Hijo Divino, que es realmente la Fuente Divina cobrando conciencia de sí misma en el vientre de vida. Y es entonces cuando puede crecer la serenidad del alma, la doncella. Tenemos ahí el despliegue del Verbo Divino en nosotros. Un Verbo Divino que no nos hace entes separados, nos separa entre Dios y las criaturas, como hace la religión o la teología, sino que nos hace realmente todos únicos expresiones del mismo ser divino. Y cobrar conciencia del Verbo Divino en nosotros nos hace darnos cuenta de la importancia de unir lo divino masculino y lo divino femenino. Porque lo femenino por sí solo no puede hacer nada. La vida madre se convierte en madrastra y el alma doncella se convierte en bella durmiente. Por tanto necesitamos al Padre Divino y al Hijo Divino. El amor del Padre Divino se une a la vida, que es la madre, dando nacimiento a la autoconciencia del ser divino, que es el Hijo, el cual recupera por medio de la conciencia su cuerpo de serenidad, el alma doncella. De modo que recibamos todas las bendiciones de ese amor divino, que viene del origen, el Padre Divino. Abriendo espacio a la Madre Vida, la autoconciencia del ser divino en nosotros. Y la serenidad profunda, donde realmente nos damos cuenta de que no nos falta nada, que somos seres completos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!